El albañil condenado Pero acabarla solo era casi imposible Por ello, él esperó poder contar con la ayuda de su único hijo, Harrington Pero el muchacho tenía el corazón de un guerrero, no de un constructor Y se rehusó a acabar la tarea propuesta por su padre Quizá el albañil tenía mucho miedo, o el muchacho mucho orgullo De cualquier forma, un Tormur frustrado lanzó un rugido tan fuerte Que sacó de sus raíces a árboles cercanos Después, su pelea pasó a golpes Eventualmente, Herring durvió en la noche, abandonando a su padre una última vez Tormur le siguió, solo para encontrarse solo y perdido en el Mithgar Sus gritos desesperados no llegaron a su hijo En su lugar, alertaron a otro que exploraba en la oscuridad Thor Su pelea fue feroz, pero decisiva Un golpe del martillo de Thor hizo que Tormur cayera sobre su cincel Atravesando su cráneo Cayó sobre una aldea, aplastando a sus habitantes Quienes adoraban al dios Banir Mjör Su caída liberó una corriente de energía helada Cubriendo el paisaje con nieve y hielo por millas Thor dijo que había planeado eso desde el comienzo Pero lo cierto es que solo tuvo suerte La pelea de padre e hijo cambió para siempre el paisaje del Mithgar El albañil muerto sigue ahí hasta estos días Un perpetuo recordatorio de la brutalidad de Thor Y de las consecuencias del hijo que se atrevió a traicionar a su padre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!